tensión 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 a la raza pues ahí está el submarino nuevo modelo y el más reciente innovado por la nasa y el último existencia para todos aquellos que gusten que gusten realizar un viaje en pareja con la suegra con el socio con la socia con la prima con quien les guste ya saben ahí está mire con ese training de capacidad para 10 personas está muy equipado con clima este en dos dormitorios cocina frigobar o sea que van bien equipado este este submarino para que los que gusten pues ya saben lo tenemos en promoción de oferta ya que ahorita está muy este ahorita está muy sonado el tema y de los submarinos pues ya estamos innovando nosotros también este lo rentamos también por mí 500 pesos el día este pues ya saben amigos no se crean el cotorreo pues saludo raza saludos banda ya saben lo mejor de lo mejor para que me sigan en las redes sociales como ramiro cruce viajeros en rumbo el día de hoy pues tocó aquí este visitar una parte muy bonita aquí de su bello estado una vista muy chingona donde podemos apreciar si matlán de álvarez a china culapan hasta el fondo san martín digo este peras todo para el cerro una vista muy bonita a un costado tenemos la cámara de diputados sanadores saludos raza saludos